¡Buena, buena, buena! ¡Ya estamos de vuelta, queridos y queridos! La Porto Producciones presenta hoy... Divino, queridos todos, ¿cómo están? Otro miércoles ya llegó... Ya estamos acá... Estuve comiendo unos bifes... Me fui de una semana argentina... ¡Y no invito! Me empujé... Tranquilos... Unos churrascos, divino... Un saludo para toda la gente que está conectada... Que se conecta, que comenta, que dice... Che, Yolanda, escúchame... Yo quiero preguntarte algo... ¡Basta! Si quieren preguntar algo, me mandan un chape... Yo les respondo... Tampoco es gratis la cosa... Tengo que vivir... Ya está... Bien... Ya saben lo que tienen que hacer... Ya me aburre decir esto, francamente... Pero creo que hay que decir lo que hay que dar... Suscribite, dale a la campanita... Ahí pronto se vienen los miembros... ¿Qué hago? Sí, van a ver miembros viriles... Es decir, que van a ser miembros hombres... Y también miembras mujeres... Y también miembros mejeres... Porque el canal es para todos... ¡Claro que sí! ¡Bien! 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 ¡Vamos, despierten! ¡Basta! No les vuelvo a dar pollo... Hay que darle algo más ligero... Ensalada para todos... ¡Bien! Queridos, queridas todos... El día de hoy en este consultorio... Tenemos una persona... Que está... Está pasando un momento difícil... ¡Bien! Momento de trastorno... Emocional... La vida le llegó de pronto... La fama, el éxito... Le llegó, lo cacheteó... Hace tan solo unos años no era nadie... Y hoy es un grande... Brilla en los escenarios... Brilla en el amor... ¡Oh! Brilla en los eventos... ¡Cómo factura! ¡Cómo factura! Con ustedes, señores... ¡Mateo Garrido Leca! Si vos estás viendo este programa... Y que todo lo que pase ahora... Dices... ¿Pero qué pasó? ¿No se había casado? Es porque lo estamos grabando antes de que se casó... Ya está... Lo expliqué... Y punto final esto... Muy bien, querido... ¿Cómo estás? Doctora Yolanda... Feliz de estar... Es muy difícil sacar una cita como usted... Está muy ocupada su agenda... Tengo la agenda... Ya... La terapia es 45 minutos... Como todos saben... En el mundo de la psicología... Acá estamos haciendo 12... ¿12? 12 minutos... Nos da para más... De ahí extendemos un poquito... Y basta... Yo llamé a su secretaria para pedir una cita... Y me dijo... No, se fue a Argentina... ¿Y cuándo vuelve? Cuando le provoque en realidad... Yo soy así... Yo soy así... Intempestiva... Ah, me gusta... ¿Y cómo está? ¿Está caro por allá o no? ¿Querés que te cuente algo? Porque querés irte... ¿Querés estar pensando en irte con la esposa? Me gustaría... Pensé en hacer una especie de una de miel artística por Argentina... Visitar el Gran Rex... Visitar Corrientes... No digo que está facturando este... Está facturando... Argentina... Corrientes... No, pero está en quiebra, ¿no? No, estamos bien... No va difícil... Pero estamos saliendo adelante... Che... Estamos saliendo adelante... ¿Sabes que tienes un aire a la nena de Franchela? La nena de Franchela... La nena de Franchela... No sabemos si soy Susana Jiménez o Katia Condos... Yo también estoy confundiendo... O Emilia Drago... Hoy... No... Hoy... Hoy, hoy... Sí... Querido... Escuchame... Sí... Vos... Como venía diciendo... Sos Mateo Garrido Leca... ¿Qué número de hermano sos? El mayor de tres... El mayor de tres... Sí... Vos sos el que das el ejemplo... Cargaste en los hombros... El peso de ser el hermano mayor... Sí... Es... Ha sido duro... Porque cuando mi hermano menor metía la pata... El castigado era yo... ¡Pues! Porque como permitía yo... Que mi hermano menor meta la pata... ¡No! Entonces... Me castigaban a mí... Yo salí con Nana al parque... Hasta los 16 años... ¿Qué? ¡Salt! Sí... Fue... Déjame apuntar ciertas cosas para el diagnóstico... Sí... Es un poquito de trauma que tengo... Nana... O sea... Pelotudo... Bebón, bebón... Bebón, gracias... Bebón o con B doble también... No... Udia... Bebón, bebón... Bebón... Digo bebón... Bebón, bebón... Sí... Llegó el momento de la... ¡Ya tan rápido! ¡Acabó la cita! ¡Es todo! Está cotizada, de verdad... Te tengo el diagnóstico... Te tengo el diagnóstico ya... Pero te voy a dar unos minutos más... Muchas gracias, doctora... Porque me has caído bien... Muchas gracias, doctora Yolanda... Bien... Entonces... El nombre completo... Nombre completo... ¿Mío? No, mío... Pero tú... ¿Puede ser de mi hermano menor? No, no... Debo... Mateo... Mateo... ¿Cuál era un nombre? ¿Cuál era un nombre? Mi mamá decidió que... Mi abuelo tenía dos nombres... Y por algún motivo... En su propio nacimiento estaba... Este... ¿Cómo se llama mi abuelo? No se... ¿Qué? ¿No se acuerda cómo se llamaba el abuelo? Apunta, apúntanos... Gracias... Momento, pará... No tiene ni idea... Sí... Viene su familia... Trauma familiar... Es que me ha llamado... A olvidarme de unos familiares... Lo entendemos, lo entendemos... Creo que... Enrique Daniel... ¡Eh! O sea, Enrique era... Enrique era... Es tristísimo... Es tristísimo que no sepa... Entiendo de... El segundo nombre me acuerdo... O sea, era Enrique algo... Pero pongámosle que era Enrique Daniel... Pongámosle... Pongámosle... Se lo rebautizó... Bien, Enrique Daniel... En su partida era Enrique Daniel... Pero en su día ahí le pusieron donde el Enrique... Entonces tenía muchos problemas... En el aeropuerto... En trámites... En compra-venta de lo que fuese... Legalmente... Y tenía problemas en que los nietos no se acordaban de su nombre... Bueno... Mejor uno solo, dijo mi mamá... Y nos puso los tres nombres bíblicos... Mateo, Tomás y Lucas... ¡Se van genios! Sí... ¡Qué pena que no tuvo un hijo más para ponerle! Sí... Mateo, Juan... Ahora, el primero y el último... Mateo y Lucas... Somos este... Como tenemos un poquito de fe... El segundo que es Tomás... No, porque él es el incrédulo, ¿no? Ah... Es que Tomás era el incrédulo... Y entonces le lo marcó... Lo marcó y hasta hoy es ateo absoluto... ¡Qué pena que no te puso Elon Musk! ¡Para ser un millonario! ¡Ay, perdón! ¡Sí, sí, perfecto! ¡Bien! Entonces, vos sos... Mateo, un solo nombre... Garrido... Garrido Leca... Un apellido... Sí... Compuesto... Y Gambetta... ¡Gambetta! ¡Gambetta! De la... De la... ¿Italia? Italia... ¿Cómo es vera Italia? De la... De la... De la... De la U-Italia... Ah, de la U-Italia... De la U-Italia... ¡Gambetta! De la parte de... ¡De la U-Italia! De la U-Italia... De la U-Italia... De Gambetta llegando a tallados... ¡Esa! Néstor Gambetta... ¿Qué año? Esa avenida... El abuelo... Ah... Él fue un emprendedor de prostíbulos... ¡No! ¡Perdón! En esa avenida hay un montón ¿Emprendedor de prostibulato? ¿A mí? Sí No, cliente nomás Hola Pepita, Mateo Barrio Soy cliente de los prostibulos Quedamos con esa Es lo que me entregué Yo lo uso Estamos empezando el canal Me estoy por casar No, no me casé Hagamos la dimisión soltero Estamos como en un metamundo Acá ya te casaste Pero ahorita estás soltero Es grabando estoy soltero Pero cuando la gente lo vea Estoy casado Y en una semana estaré divorciado Muy bien Entonces vos sos también ¿Cómo te viste a conocer? ¿Cómo apareciste la primera vez? La primera vez Abrí la vagina de mi madre Está hermoso Salí Y le volvió El doctor iba ¡Aaah! Y le volvió Y le volvió ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué impresionante! ¡Por favor! Hagamos, recreemos el momento Entonces, ¿abrís? Sí Yo venía con linterna Buscando la salida Y mi madre había puesto un cierre Para hacer todo Con una carta Lo abrí, salí Y mi padre ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Parecían dos chiquites Que venía así Y este Era yo Una cara con dos muelas Enormes ¿Cómo lo ser este? Bajé de hecho como haciendo rapel con el cordón umbilical Y así venía a conocer en la clínica ¿Y después cuando empezaste con el stand-up comedy? El stand-up comedy en el 2012 ¿Cómo así? Porque vos estabas en el colegio ¿Te gustaba hablar, contar historias? No, yo era en el colegio pavo intrascendente ¿Eras un pavo vos? Pero intrascendente O sea, no era el pavo al que lo horneabas Nadie te conocía Si yo me moría ¿El alumno? ¿Quién es este? Bueno, lo pasamos ¿El alumno? Sí, sí, así era Me escogían último en la pichanga En los grupos No importa Ya, maté con quién A este grupo Y los chicos O sea, era como Si yo me moría Mi carpeta se quedaba vacía La gente decía ¿Quién iba ahí? ¿Quién estaba? Ya, así era intrascendente Era así de intrascendente Es increíble Y mira cómo ha llegado Hasta tan lejos Porque ahora en el mundo La actuación Sigue siendo intrascendente No, pero se hizo un lugar Pero en cámara Pero en cámara Es maravilloso Es maravilloso Sí Escúchame, entonces ¿Cómo te enteraste Del stand-up comedy? Yo, eh ¿Qué tal algo es esto? Porque esa historia Puedo hacerla De 15 minutos O de un minuto y medio Despláyate Despláyate Después te edito Te corto todo Mi hermano menor El guapo Porque nosotros Somos tres hermanos Donde yo claramente Mateo el feo Sí, sí Pero fue además Como Yo creo que fue La primera vez De mis papás De los dos Fue como la primera vez No sabían cómo hacer Y ya Pero vos no sos feo Ahora sé Mi mejor Esto Eso Eso es lo mejor ¿Qué es eso? Yo, yo te digo No me pareces feo Pero me imagino Que cuando tenía Los dientes creciendo A esa edad Que te sale Como con los brazos Más largos El bigote por aquí La cabeza más grande El pelo Sí Sí, te voy a pasar Una foto para tu producción Para que las coloques En este Qué lindo, divino Las pruebas Las pruebas A las pruebas Me remito Entonces, ¿qué pasó? Yo era muy feo El segundo hermano Salió un poco mejor Y al tercero La práctica Ser maestro Y mi tercer hermano Realmente salió Hermoso Esculpido Por los dioses Zeus Lo envidia Realmente ser maravilloso Yo cuando lo veía Caminar en la casa Yo le ponía un ventilador Bueno, yo no se quedaba así Que sea más lento Más lento Me provocaba Interregulión civil Entre hermanos No, no, para Oye Oye, sí Entre hermanos Allá Y entonces Entonces A mí las chicas Nunca me dan bola Por ser muy feo Y mi hermano menor Un día me dice Mira este video Y veo un video De Walter Chullo En stand-up En campeonato de Keto Walter Chullo Que también es tan feo Así es Te amo Pero vi en stand-up De Keto por YouTube Y vi un montón Pero vi que la fecha Era de año pasado Y dije Ah, esto debe haber sido Un show que alguna vez Ocurrió Y nunca más Y otro día Años después Veo que se hace un show Con todos estos chicos Que yo vivía por YouTube Y este Y fui a verlos en vivo Durante un año Y yo Aquí Le voy a decir A la audiencia Club de la Comedia Sobrevivió Y existió Porque yo fui De inversionista Mayoritario El familiarista Que pagaba 100 centradas Por cada semana Llevando a grupos Amigos del trabajo Le pedimos entonces A Carlos Palma A Guille A Gachi Que por favor Le he encontrado Y ahí empecé a ver Stand-up Y me encantaba Decía Qué divertido Lo que hacen Y un día Me subieron al escenario De manera voluntaria No tan voluntaria ¿Y qué contaste De esa vez? Pidieron un voluntario Y mi mejor amigo Que estaba conmigo Me dijo Dale tú Y le dije No, estás loco Me van a hacer mierda Mira esa cara Se van a burlar De mí no hay forma De eso se trata Te dijo Y Carlos Palma Dice Que suba Que suba Y mi mejor amigo Cogió mi brazo Y lo levantó No, lo peor Que te pueden hacer En un show Me dejó así Asustado Con miedo Y Carlos Me gritó Subir al escenario Y yo subía Falteamos Dice Flaco Yo he hecho Samuelas antes Le dije Ajá Y me dice Tú has venido ¿No? Sí Sotras tímido ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes hacer esto? ¿Eh? Cogió el micrófono Me lo dio No quiero golpearlo Me lo dio así Me golpeó en el pecho Me dijo Haz Y se fue ¡No! ¡No! Te lanzó al mar Con los tiburones Te lanzó al mar Con una pequeña aleta El micrófono Y me dejó Y yo lo veía afuera Y veía a la gente Y como había ido Tantas veces La rutina inicial De las reglas De El celular Siente remoto Esa es la memoria Te lo repetí Y la gente se rió Y yo, Pavo Intrascendente Nunca se habían reído Conmigo Se habían siempre reído De mí Maravilloso Y esa emoción Que sentí ahí Fue tan alucinante Que me bajé Feliz De la edad Compad ¿Cuándo me subo De nuevo? En Coca En Coca Me dijo Para, para, para Escúchame Tú, este ¿Has hecho antes En tu vida stand-up? No ¿Has hecho impro? No ¿Has hecho clown? No ¿Qué saca? ¿Teatro has hecho? No ¿Qué estudias? Ingeniería Cálmate Cálmate Y llevo un taller Y empezamos Y así llevo un taller Y ahí empezó todo Y me enamoré de la técnica Y me di cuenta Que ríéndome de mí Las chicas Que antes me rechazaban Y se acercaban Un poquito más Bueno Bueno Tu, tu, tu novia Que ya no solo es una bailarina Verónica Álvarez Verónica Álvarez Es una de las precursoras Del sexidad Así es Cuando nadie bailaba Sexidad Ella era una de las primeras Con un look Y con un atrevimiento Tanto, pero de aquello Entonces, ella que era una divina Sexy, un bombón Sí Entonces, fue como La que La que te enamoró Yo no Hasta ahora no Lo entiendo De verdad Nadie en el Perú lo enseña Ni lo que Tampoco me parece No Es guapísima Talentosísima Empresaria Inteligente Rizueña No se me Se me Me faltan adjetivos Para escribirla Y yo creo que Hasta ahora No se da cuenta Voy a decir algo En uno de los programas Estuvo Claudio Rebata Que ya lo conocemos Que es como Mateo Garrido Leca Sí Con COVID No Entonces Él dijo algo Que dijo Yo creo que a mi esposa Le gusté Porque La hacía reír Y yo estoy esperando Que esa sea la razón Porque si ves esto Tú sabes que Tengo un trabajo Porque bien notado No es Yo quiero que vos Me contés tu trauma Tengo un trauma Porque yo creo que A mi chica le gustó Porque la hago reír Y esa es mi esperanza Pero ella tiene Asma Y ella ha ingresado A la clínica A ser nebulizada Esto es Información oficial Cuatro veces en su vida No, el tema es que No, no El tema es que Yo nunca he logrado Hacer que ella ingrese A la clínica Por asma De ataque de risa Yo he tenido Cuatro episodios Donde otras personas Han logrado Que ella ingrese A la clínica Por asma Por risa Yo no lo he logrado ¿Las veces que ingresó Fue por ataque de risa? Sí A carambas Y yo nunca lo he conseguido Ay Es cuestión No me voy a lograr ¿Me va a pasar? ¿Qué? No Tantas pines Lo que vas a contar Es durísimo Esperemos queridos Videntes Que ven este programa Esperemos que cuando salga este programa Al aire sigan juntos Videntes Videntes Que ven el programa ¿Cómo se le llama? Porque televidente ya no es Youtubevidente A todos los youtubevidentes Esperemos que Que este programa siga Y contigo es casado Yo también espero Porque la verdad es que O sea No sé si De repente se ha curado Tampoco nunca le tendrá más de nuevo Pero yo quisiera que no se cure Bien Vamos Escuchame Escuchame Sí doctora 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 dígame Tranquila Te escucho Escuchame Te escucho Vamos a hacer Pegar pie de choque De choque De choque De choque De choque Haremos en apecho Que yo te haré Alguna pregunta Vos respondes con sinceridad Ok Sí Sí Vos tranquilo Relájate ¿Cuál es el lugar más extraño Que has hecho pipí? No la pensés tanto Dime la verdad Porque yo me doy cuenta Si vos mentís No Que estoy buscando Uno extraño 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 Porque he tenido muchos Alguna vez En la mixeadora De concreto y cemento De una obra de construcción No Esto es una broma Yo trabajé en construcción Y no podía más ¿Vos trabajás en construcción Mateo Barrio Beca? Yo soy ingeniero ¿Y ejerciste en práctica? Ejercí, ejercí ¿Preprofesionales? Fui ¿Terminaste ingeniería? Sí, terminé No te sirve de nada No, bueno, sí Para hacer presupuesto Facturar Para rolear Para rolear Para rolear, claro No, para el billetito Cuando uno No, acá Ahí iba a confesar un secreto De mis tarifas Pero mejor no Porque si no No, no, no Perfecto Entonces en una mezcladora De concreto Sí Otro raro Pero que es práctico Es En algún momento Yo corrí tabla Y cuando uno corre tabla En invierno Se pone un wetsuit Sí Entonces para calentarte Antes de entrar al agua Y el wetsuit no sale El wetsuit ¿Cómo funciona? Ingresa un poquito de agua Apenas te metes Pero luego lo que hace Es que esa agua Ya no salga del wetsuit Y tu temperatura corporal Calienta esa agua Y te mantiene térmico Pero Toda el agua que estuviese Dentro del wetsuit No iba a salir No iba a salir Entonces en vez de Yo para acelerar El proceso de calentamiento ¿Viste pipí? Me hago pipí en el wetsuit Y tengo pipí Todo el wetsuit Pero luego O sea porque cae para acá ¿No? Luego hace zapas de molinos Para que Para que Para que esté distribuido O sea vos sos Fiel de la pichiterapia Sí me encanta Divino Perfecto Pregunta Y vos tenés que ¿Otra vez? No No Que relajes Ok que relajes Bien Vos Vos Yo ¿Cuál fue Tu primer amor Celebrity? Lo van a divorciar No 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 Pero La pregunta es ¿Platónico celebrity O que ocurrió? No Platónico No me voy a meter en problemas María Pía Copelo María Pía Copelo Fue la primera Que voy a ir Sí ¿Dónde sale María Pía Copelo? En Perú ¿No? En Perú Claro Sí porque si no Hermione En Harry Potter También Hermione Hermione Emma Watson Varios Varios Sí pero María Pía Copelo Y Stephanie Cayo En su momento también Bueno he tenido varios ¿Imaginaste que algún día Podrías tener acceso a ellas? Como ahora ¿Acceso? ¿Acceso? No No ¿Acceso? No Al sexo Al sexo Al sexo Acceso No 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 Porque te entrevistó María Pía En el programa ¿No? Este No pero si está en su casa Grabando tonterías Este Es que grabamos tonterías Es eso De hecho por Uno de mis cumpleaños No me recuerdo cuál Verónica se encargó de pedir saludos A muchos amigos míos Pero además agregó A Loreja Flores A Stephanie Cayo Y a María Pía Copelo Ah es una adivina Mis tres crashes Hasta el día de hoy sueño Con oreja flores Titular Mateo Garrido Leca sueña Con oreja flores Con oreja flores Si Bien Pregunta Pero la cachetada no viene antes ¿La deseas? Si por favor Gracias doctora Me espabilé Me espabilé Me espabilé Perdón No perdón No Tía 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 Todo está bien Tranquila La tía Puede regresar No hay problema Estoy cómodo Estoy cómodo Lo entendió tarde Te fastidia mucho con eso Pero no me fastidia No es que nunca me fastidia Nunca te fastidia Uno no elige la familia Que tiene Y ya Yo siempre lo tomé con humor Es un poco polémico Lo que puedo decir Pero yo siento que Siempre en el show Cuando hablo de esto Primero pido disculpas Por lo que ocurrió A pesar de que no fue mi responsabilidad Pero siento como algo de culpa Pero digo Desde la postura del humor Que quizás no todos entiendan Tengo algo muy particularmente sabroso para desarrollar Sí, sí Entonces tengo una rutina de 25 minutos ¿Sobre eso? Sí, sí Ah, facturás sobre eso Sí, pero en específico En corporativos no me dejan Pero sí, sí Hermoso Bien Pregunta ¿Has seguido siendo amigo de alguien Porque te beneficiaba Más allá de la amistad? Jorge Luna No, yo creo que sí Este No sabría decirte quién Por suerte O bueno, no por suerte Pero el caso de Jorge Creo que no es Felizmente Porque yo lo he dicho más de una vez Yo le eché una mano a él al inicio Sin yo saber quién era él Él me pidió tres fotos en el estadio Y a la tercera Un día me dice No te acuerdas de mí Perdón No sé quién eres Me disculpas ¿Cómo le dijiste titular? Mateo Garrido de Deca Yo no te conozco ni en pelea de perros Jorge Luna Jorge todavía no era Jorge Jorge estaba empezando Este Y él y yo nos conocemos por fútbol Por la tribuna y demás Este Entonces Al inicio Yo le he hecho una mano Cuando le empecé a hacer un show juntos Y le digo que sí Porque Siempre pensé yo Quizá Previamente Que cualquier contacto Lo que fuese Sirve Sirve Y por qué ser un arrogante Por qué no estirar una mano Me encanta Estiré una mano en su momento Con Jorjito Y creo que desde ahí Él siente Que hay una amistad real Entonces no me No Yo siento amistad Y él Es verdad Yo lo veo Ayer Fui a ver Bueno Esto no tiene Atemporal Vi un show De ti Con Jorge Y vi que había amistad Hay una amistad Creo que no hay una real Luego después Vi que se tocaron las bolas ¿Qué? Lo hacemos Sí, sí Lo hacemos seguido Es de hermanos Pero cuando lo hacen Me imagino a Oreja Flores Entonces Ya 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 Mateo Garrido Leca ¿Cuál ha sido La peor borrachera Que has tenido? Uy Muchísimas Muchisísimas Borracheres Voy a hacerla muy corta Estaba en Corea del Sur En un intercambio estudiantil Perdón Vos vas Paremos ahí Vos vas A intercambios estudiantiles A Corea del Sur A mí no me mandaron Ni a Warmey Es el apellido Y los privilegios ¿Qué te puedo decir? Además De alguna manera Mi familia estaba contenta Con que cerca de Corea del Sur Está Corea del Norte Que tiene pues Una onda bien socialista ¿No? Mejor que vaya a Corea del Sur Que investigue ¿Qué pasó? Me emborraché muchísimo Y empecé a jugar dardos Con mi cabeza Contra el O sea Yo le daba Al coso de los dardos Y se me abrió la cabeza Luego Quedé inconsciente Me llevaron a mi cuarto Un par de amigos Y yo hasta ahí No recuerdo más Pero al día siguiente Cuando desperté Mi casa Mi cuartito Porque no era una casa Un cuarto de uno por dos Estaba todo tendido Todo en su sitio Y yo durmiendo Con la ropa del día anterior Encima de la cama Perfectamente estirada Pero en el centro del piso Había un Preservativo No Un puré Un vómito No Caca 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 Pero como Digimon Como un Un suspirito Como las caquitas De Paola Dirtano Como Sí Como un merengado Como el emoji Así de Te hiciste Yo no sé si fue mía o no Porque todo el cuarto Estaba perfecta O sea ¿Por qué no habría ido A mi baño Que estaba a medio metro? No había nadie No había nadie Nunca pudiste saber Si esa caca era tuya O de la de alguien más Nunca me enteré De hecho dudé Que fuese Porque además No se veía Con esa consistencia Estaba seca ya Normalmente Porque uno conoce Sus cacas Claro Uno sabe cómo es Sus cacas La pía porque me bolita Bolita, bolita, bolita Con un conejo Yo esperaba Que tuviese un choclito Dos Una albergita Un perejilito Y novia Entonces se me acerca Un amigo A despertarme ¿Cómo está tu resaca? ¿Cómo vas? Y le digo Bien, ¿qué es esto? Y él estaba con un yogurt Comiendo su cereal Y lo ve y Voy a comprobar ya Toqué así Estaba duro Era como plástico Sí Entonces como estaba Me prestificado No ingresaba la uña No había mucho Entonces decidí Como una galletita El cacarón No, pero Tanta duda tenías Sí Y dice No, no Qué asco Sí, le digo Y mi amigo así Qué asco Y dice Y dice Bueno, esa ha sido Creo la peor borracha La que he tenido No recuerdo Cómo llegamos a eso Que aparezca una caca En tu habitación Y vos no sepas Si es tuya Si es de alguien Alguien estuvo con vos Alguien te odia tanto Que si es una caca A mí me lo queda eso Porque yo pienso Si mi cama estaba tendida Si yo estaba bien vestido No estaba manchado Mi poto O sea, fui a ver Si mi poto estaba limpio No, estaba bien El baño estaba Todo estaba impecable Me tienen que haber dejado En la cama Y alguien ha dicho Lo he cargado 10 cuadras Ya se pegó Hasta mañana Y se han ido así No se me ocurre otra Muy bien Entonces, querido Una más Una más Una más ¿Qué es lo peor En lo que has mentido? ¿Cuál ha sido la mentira Más Más Grande Que vos Ufa Esto es lo peor En lo que mentís? Quizá alguna mentira No sé si está No soy para nada de mentir Me cuesta mucho Porque siento mucha culpa Pero quizá alguna mentira No sé si piadosa Pero Le mentí mucho a mi vieja Que la comedia No era lo mío O sea, ella quería Que acabe la carrera Yo la acabé Pero yo le decía Mamá, es un hobby Mamá, no, no va Tú tranquila No sé qué ¿Tu mamá va a verte A los shows ahora? Sí, orgullosísima Ahora Le gusta Ahora Y sí Porque tenés un talento divino Él brilla en todo Cuando vayas, brillas En Argentina me ven Doctora Yolanda Es que hay un canal Que va directo De Perú a Argentina ¿Ah, sí? Y lo único que se ve Son tus programas ¿Sólo mi programa? No, no se ve otras cosas No conozco más De los actores peruanos Solo me lo conozco a vos Muchas gracias Doctora Yolanda Es verdad que lindo Bien Entonces, ahora querido Para yo poder sacar Este problema que tenés Esta vida que estás llevando Ahora que estás casado Sí Pero que hoy Todavía estás En proceso de matrimonio Así es Pero es muy enamorado Además todavía Yo te auguro muchos años ¿Eh? Yo también Sí Mientras ella se mantenga Regia y hermosa ¡No! ¡No! Políticamente incorrecto A continuación Se viene Charada Del evento La charada millonaria De los refranes Charada de refranes Bien Turururú 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 ¿Me paro? Bien Acá tenés refranes Sí Ok Que vamos a tener Que adivinar ¿Sí? Ok Acá es el placer De jugar Y de ahí Yo saco material Para mis redes Ah No es para mi trauma No, para las traumas Que están enredadas Ah Ya doctora Como no Bien Entonces Vos tenés que sacar uno Sí Y yo tengo que adivinar Y vos hacerlo con mímica ¿Está bien? Ok Lees el refrán Y lo haces con mímica Tomamos el tiempo Por favor Para Yo no Que yo no vea Ok, ok, ok Bien Entonces Y tenés que actuar No podés decir nada No hay palabra Ya ¿Sí? Tampoco Sonidos puede ¿Qué dice la gente? Puede hacer sonidos O no puede hacer sonidos No 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 se puede No, felizmente están des... ¡Oh my God! ¡Pelotudo! Vamos, vamos Échenle agua Bien Sin sonidos Ok Va corriendo el tiempo Tienes un minuto Para que yo adivine ¿Un minuto? Uy, ya 3, 2, 1 3, 2, 1 Va El mundo Remar El que rema A Río Río, Río Que trae piedras El camarón se lo duerme No A Remo El animal El burro Avanzo El ganado El cauce del río No ¿Qué dijo? Eres muy malo Estamos descubriendo que eres muy... Vamos, vamos, vamos Este Tormenta Clima A mal tiempo buena cara ¿Qué es esto? ¿Una canoa? Canoa Barco Bote Velero Eso El bote Barco No, ya más el tiempo Tiempo Me faltó ¿Qué era? Esa era... Quería que digas barca De Noé Como el arca ¿Qué? Porque eran los animales que subían al arca Para que cuando... Cuando adivines arca Te iba a decir poco aprieta Para que ahí sepas que era... Que mucho arca poco aprieta Pero no digas que adivines arca Adivinálo, ponemos arca ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Qué te pasa? ¿Cómo hago quien mucho? Es muy malo ¿Cómo digo quien mucho? Voy a re... Escúchame Retiro todos los dichos Que era un actor No, no, no No, doctora Una más, permítame Uno más No, me toca a mí Ah, bueno, ya Para Trae para acá ¿Cómo? No son palabras cortadas Yo sé Pero ¿Cómo hago quien mucho? ¿Cómo digo quien mucho? ¿Quién mucho abarca? Dice ¿Quién mucho? ¿Quién mucho abarca? Poco No, pero está difícil ese ¿Estamos? Estamos Vamos, chiquito Sí Mira y aprende Ok Tres, dos, uno Corre Más vale pájaro en mano Que 100 volando Pero, pero a ver Más y pájaro Dime cómo hago quien mucho Mucho abarca Poco aprieta No Mi reivindicación Mi reivindicación Vamos Hacer algo Es mi reivindicación No sé para qué hace CTM este Vamos Y este es uno de mis juegos fuertes Tres, dos, uno Va No hay peor ciego que el que no quiere ver Ya está Ya está Tiempo Siete segundos El mío del anterior gané Hasta ahorita nadie me dice que quien mucho Cómo se hace quien mucho Vamos Uy, acá tenemos problema, ¿eh? ¿Lo puedo mostrar en la cámara? No, para ver No, no No, no, pero me volteo yo pues Enseñale la cámara y me volteo yo Tres, dos, uno Va Aunque la mona se viste de sed, la mona se quedó Monja Velo Cura Sor Bata Es una monja con su bata, pero No hay monja No hay bata Amanecer Despertar Dormir y comer Dormir y comer Qué flojera Dormir y comer Dormir y comer Dormir y comer La digestión Antes de la digestión Primero Te arreglas para salir Te vistes Con tu bata hasta abajo Es un cura Papa El papa No sé cómo se le dice la bata al cura El hábito no es el monje Sí, pero esa lo hizo muy bien ella Yo tengo mala No tengo refranes en mi cabeza No lo tenía El hábito hace al monje No hace al monje El hábito no hace al monje Sí, sí, sí Bien, uno más El último, vamos Vamos a hacer Uno te salió bien Quiero confirmar Que no fue chilipazo Ay, carajo Quiero confirmar Que lo anterior No fue pura casualidad Que realmente Eres bueno haciendo esto Ok Que se voltee Que se voltee Para enseñar la cámara Ojalá que sea fácil Quiero ganar Vamos Tres, dos, uno Va No por mucho madrugar Se amanece más temprano Cangrejos Playa Camarón que solo no se la lleva la corriente Ya está Ya está No fue increíble Pero ella es muy talentosa La doctora De verdad Gracias querido Sí Sétate Sétate querido Gracias Muy bien ¿Y qué trauma ha descubierto Con esto doctora? Algo más grave ¿Sí? He encontrado algo muy grave en vos No Sí Vos tenés que pegar otra terapia Y usted no tiene cita Hasta dentro de un año Es así La vida es así El tratamiento Ya depende de vos Ok Pero no de mí Depende de vos De que vos seas constante Y sonante Salió de Canarias Salió de Española A veces cuando me emociono Se me va bien Lo que pueden contar en vos Mateo Garrido Lica Es que tenés un trastorno Sí De ansiedad Humorística Proclive A la depresión Filosófica Del miembro viril Es muy buena Yo un día puse los síntomas En Google Y salió exactamente eso Porque La ansiedad Por la risa Que te genera Con tu esposa De querer hacerla reír ¿Sí? Que yo pude ver En la pregunta 4 Que había tenido problemas De erección ¡No! Según lo que me respondió En la pregunta 4 Entonces esos problemas La pregunta 4 No fue ¿Todo has hecho pichis? Esa fue Entonces eso Querer hacerla reír Entonces genera ansiedad Sí Entonces eso hace que el miembro viril Se ponga triste ¿Usted me está diciendo doctora Que no se me va a volver a parar Hasta que la haga reír? ¡No! Pero Yo sabía que era posible Después de casarse Pero no 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 por eso Confirme Iván A veces pasa Pero vos tranquilo Vos tranquilo Porque con mucho ejercicio Matutino Eso pasa ¿Ah sí? Sí Planchas con el Miembro Hace como Como el helicóptero Se para así Y ahí se fortalece Fortalece Claro Ahí la pongo para abajo Y ya vos Ok, ok Pero en todo caso Yo te auguro Que vas a ser Más allá de todo Divino Que las puertas se van a abrir Que se viene pronto La película para vos Como protagonista Uy, qué lindo sería Pero me encantaría Que sea Con actores y actrices Importantes Como Patricia Porto Carrero Acá está Que pueda Mira una amiga mía Una hermosa esa además Me encantaría que sea Con el señor Jorge Luna Qué hermoso Sería un gran elenco eso Un gran elenco Con el señor César Ritter Por ejemplo Qué hermoso Con una buena química Hermosa Edison Flores También podría estar En el Y María Pía Copeno Y Stephanie Cayo Un aplauso para Mateo Barrio Leca Por favor Hacemos la foto De rigor Querido Gracias Un placer No sé cuál fue el diagnóstico Al final Pero No, del miembro Te dije Ah, ok Sí, eso Del miembro Te lo dije Y no hay solución Ah, no, sí Hacé las planchas Bien, querida Ahora sí Salgo del personaje No, no, no Es Patricia Portocarrero A ver tu cloto No Oye, yo que quería hacer una película con ella Mira, se te hizo Esto sale para una película ahora En serio Qué lindo, de verdad Oye, cómo me he reído con este Soltera casada, divorciada contigo Amigo Caminando sola Como una estúpida Quejándote de todo Me hace reír mucho, amiga Es muy, muy graciosa Te admiro Te admiro muchísimo Gracias Felizmente tuvimos la suerte De trabajar juntos De forma Yo quiero decir acá públicamente Que acepté estar en superada Porque iba a ser dupla contigo Ah, qué lindo Y yo quiero decir públicamente Sin que lo tome a mal Que me dijeron que inicialmente Iba a ser Saskia Que yo creo que es buen este casting Porque se parece a mí Juntar a largos ojos altones Pero que cuando me enteré Que era Patricia Saskia, te adoro Pero yo dije ¡Patricio! ¡Po, Patricio! Y se ha quedado hermoso Tienes un pequeño presente Para que cuides tu piel masculina Todo el fruto masculino Gracias, Lea Por estar acá presente con nosotros Y yo que no tengo barba Así esto Para que te fiches acá Para el matrimonio Para el matrimonio Muchas gracias Gracias, chicos Gracias Grande, Matricio Gracias Chao Gracias 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 Gracias